Nunca antes se había visto. Proviene del Triásico Tardío y se realizará una exposición especial para darlo a conocer. Previamente apareció en la revista académica Nature en agosto de este año. Se presentará un esqueleto fusilizado de la primera tortuga descubierta con un pico. Fue hallado en el condado de Wangling, provincia china de Gizu. La tortuga tiene más de dos metros de largo, con un tronco corto. No tenía caparazón en la espalda ni en el abdomen. Su nombre es Eornicochelis sinensis, que significa primera tortuga con un pico de china. El hallazgo del Eornicochelis sinensis resuelve un problema crucial, como es el proceso de evolución de los dientes de tortuga. Tenemos una evidencia muy cierta, aunque con el pico todavía conserva una parte de dientes de tortuga, es una transición perfecta. Liz se encontró con un fósil en la colección del Museo Sánea de Paleontología Marina. Nadie sabía qué era. Parecía una tortuga primitiva, y Li y su equipo de investigación pasaron un año reparando el fósil e investigando su origen. Es un eslabón clave en la historia evolutiva. Resolvió un misterio que duró cientos de años al encontrar el eslabón perdido de la teoría de la evolución de Darwin. Así que creo que este fósil puede ser tomado como una maravilla del mundo. La tortuga de pico de China se mantendrá en el Museo de Paleontología Marina de Sánea, como un tesoro permanente del museo. Con información de la oficina en Hainan, China, Noticias Xinhua.